bueno seguimos con el vídeo tenemos una serie de revistas de las chicas de aquorts y son cosas donde hay artículos de ellas pero no están 100% centradas en ellas por ejemplo estas del 2017 listen anime music volumen 29 tenemos ahí un poco de flipside ya tenemos aquí como una como siempre son como que entrevistas con las miembros del cast están cada una de las chicas algo sobre los sitios lanzados uno de sus lives y de ahí pues otras cosas de esta lista y chicas que no conozco pero bueno tenemos esta que es una gym magazine que donde regularmente se sacan lo que son nuevas ilustraciones se vienen a veces cartas promo pósters y una vez que juntan cierta cantidad de arte donde lo hacen cuando lo ponen todas las compilaciones que a mí me gusta más coleccionar no tanto las revistas individuales aquí nada porque no le entiendo a todo lo demás que viene aquí pero si quieres ver dibujitos pues te funciona a este este es un hay una vez destacamos su versión anime aunque es una novela es una especie de tipo deporte donde hacen como que carreras o algo así no estoy muy seguro yo jugué la otra novela que es del mismo creador de esta que se llama si mi corazón tuviera alas de una chica en silla de ruedas que hacen como aviones pero que son los que funcionan a través de del viento no sea no no tienen como que motores y todo sino que se es por el impulso y planean y todo eso está muy buena está el anime está muy chafa pero no sé tal vez la novela esté mejor y aquí tenemos como tal ya al pues el artículo sobre a por se ve que son preguntas que le hicieron a las chicas esas ilustraciones que realmente nosotros ya vemos después ya limpias para que salen primero tenemos las chicas del segundo año aquí la de tercer año y tenemos al canal con daya sama algunos pequeños cortos hay también cómics aquí otras entrevistas con las chicas de caco su cacho estaba uchichi tenemos algo de mí us estas son de los diarios o no del manga ya estas son pues de otras cosas juegos o cosas que no conozco así lo conozco se llama regra y novela muy buena de visual arts game esto también es de visual arts game planetarium que también sacaron su anime que no sé qué tan bueno sea y más chucherías más chucherías más de regra y más de lo online hasta acá viene que tratas menos como mangas ajá ahí está ese no sé si es el mango oficial como que sí a mí me gusta chica abrazando a rico y anda entonces alguien le interesa estas no las voy a vender directamente lo que voy a hacer con estas es que si alguien me compra no sé parecido al john si alguien me compra no sé arriba de 500 pesos puede pedirme algunas de estas revistas de regalo voy a marcar ahorita cual es la que me voy a quedar como con uno o dos pero las demás van a estar en esta mecánica esta va a estar en esta mecánica esta también tenemos este este es como una versión especial igual de dengueki pero este de si ya es exclusivamente de la cual es muchísimo más delgado como pueden ver viene con su póster que es justamente esta ilustración y tabla sobre un poco de lo que fue las temporadas del anime si dice que salieron igual entrevistas con las chicas y todo ese tipo de cosas este igual va a entrar en esa mecánica tenemos aquí a han amaru bastante bonita igual te promocionan los set de las cartas que van a salir del tcg de nuevo este cosa este es cuando lanzaron las es que yo las que les digo las primeras que sacaron que fueron estas las versiones de traje de invierno qué más tenemos aquí van dream a mí ales cuando iba a ser el primer live de acuartes y es bastante vieja esta revista ahí tenemos a las chicas de acuartes yo chan a esta estación es muy bonita me gusta mucho de yo con rico y pequeños comentarios de las chicas a esta ilustración como hizo revuelve en su momento previo a lo que pasó en el manga con rin y anayo esta era como que igual la mayor prueba de que se había oficialmente chicas con otras orientaciones oficiales en en news sabemos que a la fecha sigue siendo todo yuribate no hay absolutamente nada canónico no hay nada oficial incluso lo de rin y anayo no es oficial ni canónico porque literal rin le dice a anayo que la quiere en todo el anime entonces no sé cuál es la diferencia que lo hagan en manga entonces no solamente son ilustraciones tampoco lo lleven a mayor algunos dibujos que hacen las la gente los manda esta revista a este es una no yo ya o algo así está bonito está bueno ese anime es como madoka no lo conozco pero eso lo he hecho esto y así es un anime el anime al anime que sólo es una escala de mierda o no creo que esto es otra cosa no hay nada igual más mangas en este caso de news ice es sacato nico con su cabello hacia abajo cuando era pareciera esta es la Niko buena, bueno en general Niko es un buen personaje pero esta es como que la versión más poderosa de Niko, antes de que la la nerfearan porque es demasiado fuerte, pero bueno ahí está se ve súper bonita esta Niko, obviamente me gusta también la Niko, tal cual se ve en el manga, me digo en el manga en el anime pero está muy bonita esta Niko con su cabello hacia abajo ponemos le damos aquí a Chika igual tenemos aquí esta creo que es de las primeras igual con las primeras ilustraciones que sacaron de las chicas de Ackworth ahí tenemos a Celia no sé si aquí ya se había formado oficialmente la subunidad, ah esta la subunidad también es muy famosa de Johanne las chicas de Muse Nozomi Erichy el último Like, una especie de reportaje más fanart aquí a las chicas de Muse de segundo año más de Planetarium ah esta no me acuerdo como se llama pero es de igual chica de videojuego que conoce bueno que tiene un chico que se lleva bien y en la vida real se conoce ni bla 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 bueno se conocen por primera vez algo así este no lo conozco este es su Tawarerumono yo vi el primer anime intenté jugar la novela pero era cuando ya me estaba un poquito saliendo de ese mundillo por si ya no me descansé a jugar este es del anime que sacaron de Regret me vi la primera temporada está bien pero si quieres conocer 100% de Regret juega la novela es larguísima son como 90 horas pero vale muchísimo muchísimo la pena más de esta novela cosas que no conozco y este viene con un extra de una tarjetita de no sé qué sea te vienen con tarjetas o códigos para utilizar en los juegos o aplicaciones esto no sé qué rayos sea no sé quiénes son esos tipos pero supongo que en algún punto hay algo sobre sobre Love Life ahí están tenemos a las chicas de Aquars con los trajes de Mirai Ticket ahí están supongo que es un artículo una entrevista y de ahí puros tipos creo que esta es la peor de todas luego tenemos esta que es Boy's Gears volumen 27 de qué año no dice tenemos a las chicas de Aquars ahí dice ahí está aquí debe de estar Millután 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 creo que es la que está hasta acá no se alcancé a ver igual si la vemos más adelante en un artículo tenemos a las chicas de Aquars con sus uniformes una sesión de fotos igual entrevistas y bla 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 con cada una de ellas aquí se ven súper jóvenes ya fueron ya qué ya son qué ocho años de Aquars o siete años de Aquars no recuerdo muy bien tenemos a An-chan tenemos a Rikako a Suwawa se ve bien se ve bien jovencita la Suwawa tenemos aquí a Arisha tenemos a Shukashu Kian Kin-chan y An-ia toda cachetona porque ya está más flaquita ahí está Furin aquí la tenemos todas igual todo esto es un artículo ah mira tenemos a Nanjol no la niño la niña niño como su forma muy particular de vestirse esta es una revista de Seiyu si no me falla la memoria igual vemos a alguien más conocido por acá esta es Mi Mori Suzuko ¿no? ah sí es cierto ahí está Mi Mori bastante bonita estas no sé quiénes sean Iris ahí está Mi Yutan no se alcanza a ver es esta de acá la Seiyu de Karin antes de ser Karin bastante bonita ya la conocía porque canta canciones para Pretty Series ahí está Rippy Rippy es la Seiyu de Rin esta también va a estar para ser esta es la de las que me voy a quedar este no sé si es un panfleto o algo recopilatorio del Happy Party Train Tour pero está muy bonito y como pueden ver ahí tienen la estrella y brilla este particularmente tiene las chicas de primer año no sé si hay de los demás años y están como que vestidas con estos Obis que sacaron no Happys que sacaron ahí está Anchan y aquí tenemos a Anchan toda frentona toda bonita tenemos a Riko y a Rikako igual unas pequeñas preguntas sobre el Tour Kanan y tenemos a Subawa Daya-sama y tenemos a Arisha Jou-chan y tenemos a Shukeshu y aquí bien cool Johane y tenemos igual Kian Maru Kin-chan me gustaba más como se veía Kin-chan antes me gusta tanto como se ve actualmente tenemos a Mari Anian y Ruby con Furidin así me lo voy a quedar estos son unos posters este es con los trajes de Kimi Coco no sé qué año sea este es tercer año este me lo voy a quedar este es un poster ah este es el el poster legendario de Ruby cubriendo no de Joe cubriendo a Ruby ahí se alcanza a ver así igual me lo voy a quedar este es igual son como extras que luego traen las revistas o son por eventos este te viene con un pequeño folder y aquí tenemos qué más unos calcomanías ahí tenemos a Daya a Riko y este de Aquor está bonito y aquí debe venir una tarjeta ajá es una como que postal de chica este me lo voy a quedar igual lo ponemos por acá otra revista más de Aquor ah esta viene con un poster pero de los que viene pegados yo no lo quitaría igual este es de Kimi Coco ahí están las ellos la que te entrevista y pasamos otras cosas no sé quiénes sean estos tipos ahí si reconocen a alguien me dicen ahí está no no me suelo es que yo casi de Seiyu no sé si son hay dos de ahí que vivo algo así si las reconozco pero si son Seiyu no sé ahí tenemos esta comportada de Yusha no Yuna o algo así pensé que este iba a traer este poster pero no no lo trae esos posters son igual legendarios de Aquor tenemos igual algunas ilustraciones esto Heavy Object donde empieza Aquor aquí empieza Aquor las chicas de primer año ahí tenemos a Daya con Mari y por qué rayos nunca han sacado más mercancía con estos uniformes o por qué nunca salieron en el anime son muy bonitos tenemos aquí a Riko intentando cocinar de la misma manera que lo haría Rikako algunas promocionales de figuras tenemos aquí ah esto fue cuando recién es el Nikonama también fue legendario cuando de la nada apareció Emitsun en ese punto pensábamos todavía que era imposible que volvieran las chicas de Amius en ese punto de Aquor y ver a Emitsun integrarse a este Nikonama junto a Anchan y Anchan toda emocionada fue un momento increíble verlo en vivo todos los fans estábamos súper felices ahora creo que ya sabemos que es muy común y que las seiyus de Mew siguen activas en el proyecto obviamente ya no haciendo live y eso pero siguen dando voz a los personajes pero a distintos medios ya no sacan canciones desde la última que salieron que fue a Song for You creo que fue el último que sacaron pero las seiyus cada cierto tiempo aparecen a los Nikonamas ya han participado con todas sus Kohais incluyendo Hason Osora está muy muy bonito pero fíjense que en este momento fue increíble ver esta parte y obviamente fue para anunciar a las seiyus de Miyigasaki bueno todas se veían igual o sea solo mírenlas todas con el mismo peinado me acuerdo que cuando las mismos eran como quien quien es quien y no sabía nada de nada igual fue un momento muy bueno verla en vivo cuando dejó de ser Perfect Girl Project vuelvo así Perfect Dream Project que pasó a llamarse Nikigasaki Machucherías Van Dream Van Dream Gears Frame Beta esto no sé que sea esto no sé que sea tenemos tenemos ahí un manga de Aquars igual esta va a estar para la mecánica ya saben si compran 500 o más pueden pedirme alguna de estas revistas este es de las chicas de Aquars igual viene con un póster pero no más van a estar en algún solo artículo yo creo no sé quién sea este tipo ahí están las chicas de Aquars unas pequeñas entrevistas una que otra foto nada del otro mundo ahí tenemos a Nanjuelno de nuevo ahí está Uchi esta es la Seiyu de Kotori y ya de aquí no sé quién rayos sean ellas igual entran en esa mecánica otra más de las Seiyu de Aquars que son puros Aquars igual viene con un póster pero viene ahí pegado aquí tenemos a las Seiyu una sesión de fotos pequeñas entrevistas y ya de ahí saltamos a gente que no sé quién sea aquí tenemos otra aquí tenemos ahí igual como les digo otra de esas ilustraciones legendarias de Aquars que desgraciadamente no vienen en la revista ah ese es el primer ese es el primer fanbook que salió donde están inspiradas las figuras que mostré hace rato como les digo está bien si quieres tener un poquito de historia y todo eso pero visualmente me gustan muchísimo más las compilaciones para no tener tanto de cosas que pues yo no sigo ah este es del Hakodate Festival esta es la portada este yo lo tengo en un póster ah esto es Sister Princess para los que no sepan creo que Dengeki lanzó junto con esta franquicia esta es una franquicia de bueno yo vi el anime no se como sea a nivel de novelas o juegos pero en el anime es un chico que es un perdedor no es un perdedor sino que era como que alguien muy inteligente que le se admitía mucho en la escuela pero reprobó el examen de admisión a una preparatoria entonces como que está bien decepcionado y piensa que es un perdedor entonces no sabe que va a ser su siguiente año porque pues no fue admitido en la prepa y sus amigos que si pasaron pues lo tachan de tonto entonces le envían una carta donde lo admiten a una nueva escuela en una isla y cuando va a esa isla resulta que las únicas que habitan en esa isla junto con él o que van a habitar junto con él son un grupo de hermanas pero resulta que todas son supuestamente son hermanas de él y él no sabe de donde salieron tantas hermanas pero como que entre que su vida estaba muy de lasco y dice ¿por qué no? las acepta como sus hermanas y son doce si no me falla en la memoria cada una pues obviamente con un tipo de arquetipo una pequeña que es muy inocente otra que más grande que es muy sexy esta que es la principal que es como muy amable otra que es inventora otra que le gustan las artes ocultas y cosas así así es como se va esa franquicia y de aquí nació hasta llegar al offline por así decirlo hay una historia muy turbia sobre esa franquicia que no sé de qué tanto sea verdad unos dicen que está muy 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 lejanamente conectada con Skull Days pero es como que no no canónico o sea si lo ha mencionado uno de los de los escritores o algo así pero no es canónico en sí solamente es como que sí yo digo por esto que pasa pero y en esta parte se conecta pero no hay como que una versión oficial que lo diga pero así como que saca un poco de onda están los personajes de esto que les digo de Sister Princess ah esta es como se llama esta serie este es igual un anime viejísimo donde igual es un chico que llega a un pueblito pero ahí todas tienen como que gemelos ahí pueden ver y como que las va conquistando pero que como que por premio doble porque son dos por por hermano por así decirlo esta también me suena entonces estas son todos las conozco porque son todos todos tuvieron adaptaciones animes viejos por ahí de los 2010 algo así yo veía mucho de ese tipo de animes previo a a Love Live y a Visual Arts Key que son como que las cosas en las que más me centré en su momento antes de entrar a Love Live aquí unas extras que tenía que son unas tarjetitas de no sé qué rayos es esto esto parece un poquito ¿cómo se llama este anime Spice and Wolf algo así a este si lo conozco es el de los otakus ¿no? esto no sé que sea esto no sé que sea eso tampoco esta es Sakura ¿no? de Fate la de los gusanos este es Kimono Friend a este también lo conozco ¿cómo se llama? yo creo esta novela pero no acuerdo cómo se llama es algo sobre hechos históricos y eso pero obviamente vuelto a waifus como exigen los estándares de Japón es Hanamaru y rico conlojándose eso es muy raro vamos a ver son como que chivis tenemos a Dayasama Mari Yohane así mira que es una tan peculiar bueno esa también va a estar para esta modalidad y este último que si me lo voy a quedar es este que es un creo que panfleto igual del primer live de las chicas de Accords como pueden ver este incluso viene con su forrito igual tenemos aquí a las chicas algunas fotos como que sus pensamientos sobre live y todo ese tipo de cosas eso me lo voy a quedar ahora seguimos con el video con el video con el video Gracias por ver el video.